Da mucho por hacer, ustedes lo saben, si no lo saben se los decimos, después de los pasados sismos que sacudieron a nuestro país, pero como planea Cuno Becker y el grupo Pandora Unidos ayudar a los afectados, ellos lo revelan de primera mano. El talento de Cuno Becker y el grupo Pandora en un mismo proyecto. El actor y el trío femenino grabaron el video El Día de la Unión, que formará parte de la cinta del mismo nombre, en honor a todas las personas que por desgracia perdieron la vida en los terremotos que sacudieron nuestro país el 19 de septiembre de 1985 y 2017 respectivamente. Es un video que es una cosa alterna a la película, pero la película se terminó apenas de filmar porque cambiamos el final, como les dije. Es un final distinto, que es muchísimo más inspiracional que el final que teníamos, porque el último temblor cambió todo. Maite Lascurain relató dos experiencias que marcaron sus vidas, dos historias que sin estar en el guión original serán contadas como muchas de las otras que sin duda inspirarán y motivarán a seguir sumando esfuerzos. Hay una historia muy linda, en el 85 hay una niña que de las niñas se quedaron en los escombros. Isabel o Fernanda se encuentran a esta niña que estuvo en los escombros y les dijo, yo estoy viva por ustedes, porque yo, la canción que me mantenía viva, era Como te va mi amor. Este proyecto se estrenará en el mes de septiembre, días antes de recordar el doloroso momento que vivimos los mexicanos. Sin embargo, será de gran ayuda, pues parte de la taquilla será donada. Ya es un vehículo concreto de ayuda, donde hay una donación, o sea, donde hay una fundación que dona, donde hay un video que conmueve, de alguna forma hacer parte de las ganancias de la película a beneficio de, y que se diga quién y cómo, no nada más lo vamos a hacer a beneficio. Oye, yo lo dije en la mañana, yo creo, lo veo muy raro a Kuno, muy flaco, ¿no? Está muy delgado, pero también, no sé si Kuno se esté preparando por ahí para algún papel. Para esqueleto o en gimana, no, 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 no sé, lo del tatuaje, pero, mira, Kuno siempre ha sido como muy congruente, ¿no? Siempre con, no sé, con su imagen, con lo que hace, con... Además, Kuno es un buen muchacho, además es un buen tipo, pero yo lo veo muy deteriorado ahí. Se ve muy delgado, está muy muy delgado. Yo le doy más a lo que está haciendo un personaje, a lo mejor está preparando. Sí, y bueno, aquí hay que aplaudirle nuestro esfuerzo de justamente esta película, que esperemos que se estrene el Día de la Unión, hablando del terremoto del 85. Y bueno, ya escuchamos que van a ser donados casi la mitad, ¿no? Parte de la entrada, ¿no? Parte justamente de la entrada. Así que mi Kuno, te adoramos por todos tus esfuerzos. Venga Kuno y Pandora. Así es. Oigan, bueno... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.